La Policía Nacional, en coordinación con las fuerzas militares, adelanta las investigaciones para dar con los responsables del hecho que en luta a dos familias, este ataque se suma a la racha de violencia que enfrenta este municipio y la zona del Catatún. Ya nosotros iniciamos una investigación, estamos realizando un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, igualmente con el ejército que tiene aquí en la zona asentamiento. El día de ayer realizamos un allanamiento en un sector cerca donde se presentaron los hechos, donde encontramos una de las motocicletas que al parecer donde los delincuentes cometieron el hecho y huyeron. En esta motocicleta igualmente encontramos algunas chaquetas que utilizaron estos individuos y las dejaron en este paraje a unos cuatro kilómetros donde sucedieron los hechos. En cuanto al grupo que se atribuye, de pronto el hecho puede ser el frente de Camilo Torres del ELN que delinque en esta jurisdicción. Ya nosotros estamos realizando un trabajo, nosotros en la institución tenemos la identificación de los diferentes cabecillas, primero, segundo, tercero al mando de estos grupos delincuenciales y vamos a dar con las capturas de ellos. Los integrantes de la Fuerza Pública fueron identificados como Omar Cristóbal Archila y Arbey Alfonso Rátiga, hombres valerosos de la Policía Nacional. Son dos policiales de la seccional de tránsito, una trayectoria profesional excelente, buena, operativa hacia la institución. Ellos son oriundos de la ciudad de Vallubar y de Bogotá respectivamente. Uno de ellos deja a un menor de tres años huérfano y su intendente Alfonso es de la ciudad de Bogotá, una persona responsable en su trabajo y soltera. En las anteriores actuaciones el ELN lanzó una granada a la sede de la Fiscalía. Un día después el grupo armado delincuencial enfrentó a balazos a uniformados de la Policía de Norte de Santander. Los policías fueron hostigados cuando llegaban al sector de Filipotes. Todo esto relacionado con los hechos de la ermita, acciones de manera inmediata de estos grupos armados organizados. El peligro contra la institución es latente. Ustedes muy bien saben la afrenta que nosotros tenemos con estos grupos delincuenciales que es histórico. Nosotros ya en estos momentos es la cuarta generación de delincuentes, de narcotraficantes, de estos grupos subversivos. En este caso estamos hablando del ELN con sus diferentes frentes y comisiones que tienen en Norte de Santander. La lucha contra estas bandas delincuenciales, estos grupos delincuenciales, estas organizaciones, es constante por parte de la institución. De igual manera el comandante manifiesta que los viajeros deben sentirse tranquilos, que la Policía Nacional y el Ejército hacen presencia en la zona para garantizar la seguridad a quienes transcurren por esta zona.